Mi nombre es Enriqueta y mi madre estaba en la residencia Bertrán Uriola de la Barceloneta. Lo nuestro es un poco parecido a lo que acaba de contar Ángela. Nosotros vivimos el mal sueño que aún no hemos conseguido despertar. Desde el día 12 que nos cerraron la residencia, por protocolo ya no se podían entrar familiares, porque supuestamente éramos los que íbamos a llevar el cópita a la residencia, nos estuvieron engañados, nos mintieron. La residencia Bertrán Uriola tenía 91 usuarios, de los cuales fallecieron 42. Y luego los que quedaron dieron el 95% y fueron positivos. La primera semana fue un poquito mejor porque nos dejaban hablar, teníamos suerte y aún sabíamos si estaba bien, si estaba mal, pero a partir de que el 18 de marzo empezaron los trabajadores a faltar, se acabó la comunicación, se acabó el llamar, nadie nos cogía el teléfono, nadie sabía decirnos nada, íbamos a las puertas, nos decían que estábamos tranquilos, que no pasaba nada. En todo momento nos dijeron que tenían material, que estaban preparados, que no pasaba nada, que todo iría bien. Mentiras, en el chat de familias nos mandaban mensajes tranquilizadores, o sea, nosotros vivíamos pensando que todo estaba bien. Lo que pasa es que es una residencia, que os quiero decir, que en tres años tuvo tres empresas gestoras diferentes, o sea, que ya funcionaba bastante mal. Nosotros con Eulen, que es la empresa que lo gestionaba cuando pasó el tema del COVID, ya teníamos problemas porque ya funcionaba muy mal, o sea, ya tenían muchas quejas de las familias. Nosotros, pues como todos, todo bien, al final conseguimos que el centro de salud del barrio entrara a la residencia porque ya no nos fiábamos de nadie, hicimos mucha presión las familias, y nos dijeron que cuando entraron el 30 de marzo, aquello era dantesco, que no sabían cómo explicarlo. La gente estaba encerrada en sus habitaciones, no les cambiaban el pañal, nada más que una vez al día, solamente les daban una taza de puré a todos, y el que no sabía comer porque tiene Alzheimer o su demencia, pues se lo llevaban tal cual. Nosotros, las personas que hemos perdido, mi madre murió por una broncoaspiración, porque le dieron de cenar o de comer, no lo sabemos, y se ahogó en su propio vómito porque ella tenía que estar inclinada, porque tenía disfagia del Parkinson, y no se lo cumplieron. Tenemos una foto conforme mi madre siempre estaba estirada, cuando no debía. Había una persona para cuidar a 23 personas mayores, 100% dependientes, que prácticamente no daba abasto, y a los dos días plegaba, porque ya no podía continuar en ese tipo de trabajo. Tenemos una señora que murió de hambre, o sea, se murió de hambre, como no sabía comer y nadie le daba, pues se murió de hambre. Hay gente que estaba muy bien hablando con su hija a las 3 de la tarde, y a las 7 de la tarde falleció. Bueno, salieron un 25% y murieron de las llagas, que les ocasionaron estar un mes en la misma postura sin moverlos, que le hicieron sechi y acaban apareciendo. Tenemos fotos de gente que salió peor que en un campo de concentración, o sea, no eran reconocibles ni para sus propias familias. Nos negaron el verlos, nos negaron el ayudarlos, nosotros nos presentamos en la puerta a varios familiares y explicamos que queríamos entrar y ayudar, que nosotros les ayudamos a darles de comer, a cambiarlos, que firmábamos un consentimiento conforme que si pasaba, cogíamos COVID, era responsabilidad nuestra, y la directora nos lo negó en todo momento, diciéndonos siempre lo mismo, que todo estaba bien, que no pasaba nada. Gracias a que La Barceloneta es un barrio muy pequeño, que todo el mundo se conoce, por los trabajadores pudimos saber cómo, o sea, que estaba tan mal como nos decían. La gente moría sola, porque tenemos un centro de día abajo, lo habilitaron para ir bajando a los que estaban contagiados, sin pruebas y sin nada, porque tampoco teníamos médico apenas, y los dejaban morir ahí con la luz apagada y una mascarilla como la que yo llevo. Eso era todo el paliativo que tenía, o bueno, supongo que mucha gente llega al hospital que estaban, habían tenido mucho paliativo. Y ahí empezó nuestra pelea para conseguir, conseguimos testimonios de familias, informes médicos, fotos, que cuesta mucho darlas, y presentamos fiscalía, fiscalía nos contesta y nos dice que bueno, que el COVID, ha habido una pandemia, que esto ha sido súper tal, y no la archiva. Yo vuelvo a insistir, le pido ayuda al fiscal general, al Francisco Baños de Cataluña, y me dice que no, que tengo que pasar por el provincial y que me abre diligencias. Me las vuelve en abril y otra vez vuelve a hacer lo mismo, me vuelve a decir que no, que siempre nos queda la posibilidad de la vía civil. Nosotros no queremos una vía civil, nosotros queremos saber por qué murieron. O sea, ellos estaban en una institución que supuestamente los tenían que cuidar. No los cuidaron, los dejaron morir de hambre, los dejaron morir solos. Mi madre tenía seis hijos, que estábamos todo el día con ella allí, pero nos turnábamos para que ella no estuviera sola. No sabemos cómo murió. O sea, nosotros jamás volveremos a ser las personas que éramos, porque tenemos que vivir con eso. Nosotros tuvimos que jugarnos a los chinos que tres hijos iban al entierro de mi madre, porque solo nos dejaron ir a tres. No nos dejaron ni tocar la caja, no la hemos visto ni viva ni muerta. O sea, yo a veces creo que igual hasta allí se han equivocado, porque encima los cambiaron de habitación, no les pusieron nombres. Aquello fue un caos. Entonces me niego a creer que Fiscalía diga que esto fue un COVID y que, bueno, que pasó. Sí, yo no discuto que no, pero yo creo que cada residencia tiene una historia para contar y la de la Bertrán Oriola es una historia de terror. Creo que deberían investigar. Entonces, como familiares, os pregunto, le pregunto a todos, nos han abandonado, nos han abandonado los políticos, nos ha abandonado la sociedad. O sea, nadie ha salido a la calle para ver. Han muerto casi 30.000 personas mayores. Todos tenemos padres, madres, abuelos. ¿Dónde están? O sea, somos familias que, gracias a Amnistía Internacional, que nos ha escuchado y nos ha dado voz, nadie nos escucha, nadie sabe nuestro periplo de ir para arriba y de ir suplicando. Nadie nos quiere hacer caso. O sea, como dice la Constitución, toda víctima y todo familiar tiene derecho a saber lo que le pasó. Entonces, yo abogo a todo el mundo que, por favor, que se investigue. Queremos una comisión de verdad. No queremos el papelón que han hecho en Generalitat, diciendo que va a haber una comisión de investigación que a tres meses aún no se ha formado.